Bueno, como temprano les comentábamos, nos acompaña esta mañana Iván Hernández, que es el director del INESPRE. Buenos días, Iván. Qué placer que estés con nosotros hoy. Buen día, el placer es mío. Bienvenido. Y a ti, a Don Freddy, a los que están también en vías remotas. Y sobre todo al público que siempre nos hace el favor de seguirnos y que ustedes gentilmente nos invitan para que tengamos acceso a ese público que siempre lo sigue a ustedes. Muchas gracias, Iván. Mira, vamos a comenzar con un tema que tratábamos un poco fuera del aire, porque es un tema que nos preocupa y nos ocupa como programa. El tema de la sequía y el impacto que esto pudiera tener en la producción agropecuaria. No es un área de la cual necesariamente tú tienes una responsabilidad directa, pero sí pudieras tenerla eventualmente, en caso de que sea necesario, como contingencia, llevar alimentos a sectores de la población que pudieran verse afectados. Si se reduce la producción agropecuaria. ¿Cuál es la situación? Nos decías que ustedes han estado monitoreando. ¿Cuál es la situación de la sequía en este momento? ¿Y cuál debe ser el alcance de la preocupación de la sociedad con relación a la producción agropecuaria? Es correcto. Te recuerdo que formamos parte del gabinete agropecuario que el presidente instaló al momento de su llegada, que es el Banco Agrícola para el área de financiamiento, el INDRI, para el área de riego, precisamente, agricultura y ADE, para parte de seguimiento y acompañamiento al productor, y luego INESPRE en la parte de lo que es la comercialización. Y ya nos hemos reunido dos veces con el presidente a tratar el tema de la sequía y de los posibles impactos que pudiese tener en la producción. Todavía no ha afectado directamente la producción. La parte del arroz ya está al término de la cosecha, se está monitoreando, sí. Hay partes, sobre todo del sur del país, como Jaina y eso, que ya tiene temas de limitaciones de agua para el uso humano. Pero todavía, todavía, en la parte agrícola, si Papá Dios nos favorece en las próximas semanas que llueva, sobre todo en el Cibao Central, que depende mucho del agua de lluvia, como es Salcedo, Moca, Villatapia, La Vega, que produce muchos víveres, que es plátano, yuca, que son productos básicos para la canasta de los dominicanos. Y el presidente lo que nos pide es que estemos en constante monitoreo de esa situación para en caso de que haya que tomar alguna medida, inclusive hasta de importación de algún producto. Ok. Decía temprano Gustavo Olívaro, repetía incluso una información que él nos compartió la pasada semana, que la Junta de Regantes de la línea noroeste, que tiene, ha pedido que no se siembre arroz en la segunda cosecha del año. O sea que para, si no cambian las condiciones climáticas, no se siembra en esa zona arroz luego de que se termine la primera cosecha que está concluyéndose ahora. Eso dependería de las precipitaciones, porque como le dije, está terminando la cosecha de ahora. Si la sequía se prolonga y se mantiene, sí habría que limitar algunas áreas, pero eso todavía no es tema de... Es una posibilidad, pero todavía, vamos a decir, es muy temprano. Yo diría que es algo que nos estamos adelantando a los tiempos. Bien. ¿Cómo andan los mercados populares? Tenemos, abrimos recientemente el último en San Luis, acá, con ese completamos el número 90 de manera semanal. El año pasado hicimos 3.720 mercados de productores, que como bien anunció el presidente en su discurso, fue más que lo que se hicieron en los cuatro años anteriores. En los cuatro años se hicieron 2.000 y algo de mercados y nosotros en solo un año hemos hecho 3.720. Eso lo unimos también a las bodegas móviles, que son 4.572, que impactamos todos los municipios de la República Dominicana. Sé que debemos ir con más frecuencia, me lo piden mucho en algunos lugares. Y unido también a los supermercados, que vendimos más de 1.200.000 combos, también estamos trabajando en algo... ¿Ese programa de los supermercados se suspendió? Sí, estamos trabajando en algo nuevo, que le vamos a enseñar a la población en la próxima... Ojalá tenerlo listo para esta semana. Estamos trabajando, porque es un proyecto que se trabaja con el sector privado, con los propios supermercados, que tienen la apertura de trabajar con nosotros, con el gobierno. Y es algo que siempre el presidente nos ha pedido, que trabajemos de la mano con el sector privado, que son también los que generan los empleos, los que aportan capital, igual en el área productiva. Si hoy no tenemos escasez de alimentos en la República Dominicana y tenemos una producción récord en muchos de los rubros, como es el arroz, como es la papa, por solo citar dos, es también por el apoyo del gobierno, por el incentivo que ha dado desde que se instaló, mandando mensajes positivos, como la tasa cero, como los subsidios, por ejemplo, al maíz y a la soya en la parte de la pecuaria. Pero no es menos cierto que también por ese sector productivo, que se ha empoderado y tiene confianza en su República Dominicana, y ha sembrado el país. Señor director. Sí, cómo no, a ver, ante vuelta. Gracias. Como hija de... Ante vuelta, disculpe, un café Santo Domingo, voy a brindarle al director. Sí, sí, por favor. Y por aquí también lo compartimos, en lo que tú formulaste la pregunta. Es uno de los productos que también ha ido recuperándose en la República Dominicana, y el año pasado se produjo un 25% de café más que lo que se producía anteriormente, también en colaboración mucho con el sector privado. Señor director, como hija de productores agrícolas, conozco que parte del problema del pequeño y microproductor es el desconocimiento que hay con los temas de comercialización de sus productos. Reviso dentro de la carpeta de servicios que ustedes dan que hay un servicio de capacitación técnica dirigida a ese sector. Explícanos un poquito sobre ese interesante servicio de Inespre. Le agradezco muchísimo su pregunta, porque es de las cosas que hacemos y que hemos innovado. Hemos capacitado más de 1.200 productores en todo el país en manejo post cosecha, que es simplemente cómo presentar los productos, qué hacer después que usted tiene la cosecha, también manejo integrado de plagas, en fin, todo lo que necesita ese pequeño agricultor o agricultora, porque más de la mitad de esos agricultores, que de esas capacitaciones han sido a productoras. Hemos estado por Monteplata, por el sur del país, y también esos mercados de productores, sobre todo los más alejados de los grandes centros urbanos, tienen acceso también a vender esos productos. Y es una dinámica muy bonita y una dinámica que los productores aprenden, esa parte que es la comercialización. Yo siempre digo que es el área de oportunidad que tenemos en la República Dominicana, y muchas veces en cualquier parte del mundo, el poder enseñarle a esos productores a comercializar, porque bien, son muy buenos productores, como lo han demostrado siempre y como lo han demostrado en estos años, sobre todo de crisis y de pandemia, que como vuelvo y reitero, se han puesto las pilas, han producido para que los dominicanos tengamos productos en nuestras mesas, porque no me canso de decir que los plátanos no se dan en los colmados, ni en los supermercados, ni en los sitios donde los vemos, es producto del esfuerzo de un agricultor o de un productor, de una productora que tiene un año trabajando en eso para que nosotros en un momento dado podamos tener un plátano. Lo mismo pasa con el arroz, las vacas, por ejemplo, dan leche, pero tienen que durar nueve meses en gestación y dan leche cuando están paridas. Entonces, todo eso, la agricultura hay que preverla desde ahora y por eso el presidente está muy atento a esto de la sequía, porque no es que nos afecte ahora mismo, puede afectar a largo plazo, a mediano, para las cosechas futuras y por eso se están tomando y dentro de lo que humanamente se puede todas las contingencias para que nos afecte lo menos posible como ha pasado con la crisis mundial de la pandemia. Iván, quiero hablar un poco a los mercados. Estos mercados que instala Inespre, ¿qué modalidad están utilizando? Mercados fijos, tipo supermercados, sé que hay lugares en los cuales Inespre comenzó a instalar especies de supermercados que estaban abiertos todo el tiempo o es modelo operativo, que ustedes van a lugares específicos algunos días de la semana con una oferta limitada para ese momento que están interviniendo en un lugar. Son limitados a días específicos, por ejemplo, los miércoles y los sábados tenemos. Cuando digo 90 es que tenemos entre miércoles y sábado, hacemos 90, sí son lugares fijos que ya las personas los esperan, pero son de ese día. Es un asunto de operatividad, de control, de garantizar productos buenos, a buenos precios y es la manera que hemos encontrado para empezar a funcionar. Entre miércoles y sábado se abren 90 puntos populares. 34 los miércoles y 56 los sábados. Ah, pues son dos días específicos. No, algunos se repiten. No, pero no es miércoles, de miércoles a sábado, son miércoles y sábado. No, es miércoles y sábado. Adicional a eso tenemos, como dije, las bodegas móviles, que son los camioncitos que la gente solicita. Eso sí no tienen un punto fijo, eso van, vamos a decir, periódicamente. Y el tema de los supermercados, que lo trabajamos y que lo vamos a poner en carpeta. Y sí, aquí adelanto, quiero este año abrir algunos mercados fijos. Pero quiero también decir, la gente a veces ve a abrir un mercado. Pero todo lo que eso implica, primero, en tener los productos de buena calidad, el abastecimiento de eso, el orden en las filas, en el buen trato a la gente, porque nos monitorea inclusive el Ministerio de Administración Pública. Hace unas encuestas de satisfacción que nos ha ido muy bien, pero eso es por el esfuerzo del equipo que me acompaña en todos esos mercados. Son miles de personas que se mueven un sábado y que se mueven un miércoles y que se mueven diariamente para que eso funcione. En el INESPRE tenemos dos turnos, trabajamos de noche, trabajamos por la mañana, trabajamos sábado, trabajamos domingo, trabajamos, por ejemplo, ahora en diciembre no tuvimos 24, no tuvimos 31, no tuvimos día primero. Y todo eso para que las cosas funcionen bien. Y ustedes, que son más esperados que uno, no han oído en toda esa operatividad y en todos esos millones de personas que en estos dos años han ido a satisfacerse de esa oportunidad que le da el Presidente de la República, de que ha habido un incidente mayor o algo que lamentar en alguna de esas operaciones. ¿Ustedes tienen alguna zona específica donde no pueden descuidar, por ejemplo, el sur que produce menos? No, mire, sí, pero uno de los primeros mercados, recuerdo, que fue el de Pedernales. Y los hemos hecho sobre la base a veces de disponibilidad de locales, de personal, de productores, pero la idea es no descuidar ningún área de la República Dominicana y ir creciendo en ese sentido. Yo también quiero recordar que a mi llegada, ninguno de esos programas estaba funcionando. Lo hemos puesto a funcionar según fuimos creciendo. Me acuerdo que una de las primeras llamadas que me hizo el Presidente fue cuando la tormenta, si mal no recuerdo, Laura, que impactó a Asua, Tamayo, Vicente Noble, y fue para ir en rescate de los productores de Tamayo y Vicente Noble de plátanos. Porque, como dije, los plátanos toman un año, y si nosotros no actuábamos en ese momento, se iba a ver el desabastecimiento, se iba a reflejar un año después, si esos productores no seguían sembrando. Y de ahí retiramos un millón de plátanos, y ahí empezamos el programa de bodegas móviles con los plátanos pesos y todo eso, ha sido una construcción de muchas cosas. Inclusive, la propia ley de Inespre, hemos tenido que volverla a retomar, que es la 526-69, la hemos consensuado con compras y contrataciones, con la consultoría... Los productores... Segundo, Jeomar. Iván, los productores... Sí, Jeomar. Saludos, Iván. Los productores, ¿qué tan satisfechos se sienten con ustedes como entidad que gestiona y diligencia y coloca los productos? ¿Cómo está el nivel de pago inmediato a ellos? ¿Están mejor? ¿Cómo está la situación de la gente que produce y que se dedica el tiempo y el sacrificio? Bueno, es una herramienta que ellos tienen a su disposición, que no disponían antes, como dije, de nuestra llegada, de comercializar. Hemos estado, en un momento dado, hemos asistido los productores de huevos, los productores de pollo, los de plátano, que hace seis meses estábamos vendiendo mucho plátano porque había una abundancia de plátanos que en diciembre, por estacionalidad y por algunos fenómenos como Fiona y unos tornados que afectaron el Cibao Central y la línea, se vio afectado, pero ya está volviendo a la normalidad. También trabajamos con adobanano, sí, pero no al precio que estuvo en diciembre y mucho menos al precio que cuando lo encontramos en agosto, que estaba a 40 pesos en agosto del 20, estoy diciendo. Cuando fuimos a Tamayo y Vicente Noble, esos plátanos no estaban al precio que están ahora, que usted consigue plátanos a 15, 14, 20, por ahí, dependiendo la variedad del plátano y donde lo compre. Todavía hay que trabajar en ese sentido, pero ha venido en una curva descendente. Y con adobanano también, por primera vez, hicimos, Omar, este año, comercializamos los bananos que en verano dejan de pedirse a Europa porque los niños salen de la escuela, baja un poco la demanda en Europa, queda ese banano aquí y nosotros, digo banano porque ellos dicen que banano es de exportación, que guineo es de consumo local. Y estuvimos trabajando con ellos y también hicimos un programa de ese guineo para que ellos se vieran menos afectados. Ahora estamos trabajando, que yo sé que a Omar le va a gustar eso, con las habichuelas de San Juan. Estamos trabajando en ese sentido y próximamente haremos un anuncio también en eso. Es decir que es una herramienta que tiene el gobierno y sobre todo a disposición de los productores para que se mantenga la cadena productiva en la República Dominicana. ¿Cuál es la situación de los productores a partir o digamos como resultado del impacto de aquella ley de tasa cero? Todavía la oposición señala que hay gente que ha quebrado y que ha ido muy mal por las importaciones masivas de productos que se realizaron aprovechando esa ley que incluso hay almacenes con muchos alimentos esperando el desabastecimiento o llevándolos al mercado, afectando a los productores. ¿Cuál es la realidad según la visión suya? No es la información que tenemos, todo lo contrario. Ellos, que yo sepa, se sienten agradecidos de que se usó esa tasa cero como se le prometió, de manera transitoria. Porque aquí, usted sabe, Oscar, que la mayoría de cosas que vienen transitorias en el gobierno, actualmente se quedan. Y nosotros la hicimos de manera transitoria, ya la ley de tasa cero no está, era para un momento específico, rindió su cometido. Muchos sectores productivos se aprovecharon de esa tasa cero. Cuando digo se aprovecharon, se aprovecharon el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, muchos de los pollos que se importaron, lo importaron los mismos productores de pollo. Para solo citar un ejemplo, que se le dio en ese sentido. Y creo que cumplió su misión porque los dominicanos y dominicanas en diciembre y hasta el sol de hoy no hemos tenido desabastecimiento en los lugares donde vamos. A diferencia, por ejemplo, de lugares de Europa que en un momento dado se limitó, estoy hablando de Europa, se limitó arroz, compra de arroz y de algunos productos aquí gracias al buen trabajo del presidente, a Dios primero, pero no hemos tenido ese tema. ¿Cuál es el nivel del subsidio, Iván? El nivel de subsidio para que esos productos le lleguen a precios asequibles a la población. El manejo del subsidio, ¿cuál es el nivel del subsidio que ustedes manejan? De nosotros, usted dice en el Inespre. El Inespre, claro. Dependiendo del producto. Muchas veces el producto lo vendemos al mismo precio de campo. Obviamente eso lleva un subsidio porque ahí no está la operatividad del transporte, del empleado que lo vende, del enmayado, de la presentación. Es decir, que eso ahí lleva un subsidio, vamos a decir, solapado, aunque sea el mismo precio. Y en algunos casos, como el pollo, tenemos un subsidio de un 40%. Vendemos un pollo a 150 pesos, sale a unos 40, a 41 pesos la libra, cuando en el mercado está a 65, 70, 72 pesos la libra. Iván, el equipo que se creó para analizar el curso de la sequía, ¿se reúne hoy con el presidente? Nos reunimos la semana pasada y esta semana todavía no tenemos la fecha, pero sí nos vamos a reunir. Y es un equipo que está el sector agropecuario, está el gabinete agropecuario, el gabinete de agua, junto, y también meteorología está en esa parte. También el presidente tiene una mesa que se llama mesa de precios, que monitoreamos de manera regular los precios, que también está aduanas, haciendas. Esto por lo creador del plátano y el pollo índex. También, bueno, parte de ellos, parte de ellos. La realidad, Iván, es que parece que el tema de los precios de la canasta básica será un componente importante en la campaña electoral y ahí ustedes forman parte de la contingencia del gobierno para mitigar en algunos espacios, en algunos momentos los precios van a jugar un papel como Inespre. Sí, y como dije, la visión del presidente de la república es tener herramientas para que en un momento dado tomar las acciones que sean necesarias para que la población se vea menos afectada en el sentido de los precios, pero tampoco que los productores se vean lesionados en su cadena productiva y es un equilibrio que hay que mantener. Recuerdo que hace, no, este año, hará menos de un mes, el propio presidente un día me escribe para que tome acciones con unos productores de pedernales, de aguacates, que tenían unos aguacates que tuvieron problemas para exportar y nosotros los comercializamos a través de Inespre y ya esos productores sacaron parte de esa cosecha, se les pagó y con eso se mantiene el incentivo de que ellos sigan produciendo para cuando vengan, vamos a decir, tiempos mejores y es la idea, es un trabajo día a día y es un trabajo de ir solucionando y viendo las cosas que se van presentando porque yo digo que no hay una actividad y en eso coincido con el ministro de agricultura que tal vez tenga más imponderables que la agricultura. Hoy día uno ve una realidad, la semana que viene es otra, por ejemplo, estamos hablando hoy de sequía, pero si Dios nos favorece y en una semana viene una vaguada o viene cualquier cosa, ya es otro tema. Sí, señor. O viene cualquier tornado que impacte en un momento dado o cualquier plaga o cualquier enfermedad que Dios nos libre que entre como pasó con la fiebre porcina africana. Son muchos imponderables, lo que hay que estar es 24-7 como lo está el presidente de la república y todo el gabinete agropecuario para tomar acciones que vayan en favor de esos productores y de la población. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber estado la mañana con nosotros Iván Hernández, director del INESPRE. Gracias a ustedes por habernos acompañado en Colorvisión hasta esta hora. Seguimos con hoy mismo la Super 7 en la 107.7 de la FM. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!